¿Qué es la participación de la ciudad? Es una forma de educar para que en el futuro no tengamos que extraer esa participación con sacacorchos, sino que fluya de un modo natural. Me ha parecido que el contenido estaba muy bien enfocado, primero porque enlazaba efectivamente la participación con muchos aspectos de la vida diaria. Con lo que es la cultura, con lo que es la creatividad infantil a la hora de afrontar su vida, su vivencia, su devenir diario. Y por otra parte, porque suponía mostrar también al exterior, hacerlo interactuar con sus padres y madres, con su entorno y dar así otra visión en la que los niños nos educan a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!